El gobernador Ángel Aguirre Rivero informó que los planteles educativos afectados por las lluvias el año pasado iniciaron actividades de manera normal durante este ciclo escolar y anunció que Guerrero recibirá una inversión histórica de 2.700 millones de pesos para atender a más de 990 escuelas en los diferentes niveles, tanto para rehabilitación, modernización y nuevas construcciones. Lo anterior fue dado a conocer durante la reunión de evaluación de entrega de terrenos, construcción y rehabilitación de escuelas afectadas, al que asistieron el coordinador técnico del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, Homero Luis Barocio Suárez, y la secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez. Aguirre Rivero reiteró su reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto, al INIFED y en especial a su coordinador técnico, Homero Barocio, por el apoyo histórico otorgado a Guerrero en materia educativa. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.